Quiero ver DirecTV, quiero ver DirecTV Mejor televisión nunca antes vi, quiero ver DirecTV Aquí hay policiales, recitales, goles internacionales, medievales, animales, hombres con abdominales Festivales, raquetazos, personajes irreales, noticias documentales, bonitos, super bacanes Prescolares, cocineros, vampiros, heterosexuales, con imágenes y sonidos 100% digitales Llama ya a DirecTV, llama ya a DirecTV Nueva promoción DirecTV, contrátalo hoy y llévate dos decos gratis DirecTV, te cambia la vida Gracias por ver el video